Esteban Andrada A ver en qué termina esto Ojo que esta puede ser Gol Contra la pelota Fernando, decirle a los defensores que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador Qué carrera ha pegado Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Un paso atrás para intentar dar dos adelante Van con el arquiro Veamos que a Sabersi la provincia Hasta parece fácil con un arquero así ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Gracias.